... Hasta el pasado siglo no se puede decir que en las aguas continentales españolas... ...existiesen grandes peces depredadores. Solo se puede hablar de especies que, como los barbos... ...se alimentaban ocasionalmente de otros peces más pequeños... ...y de sus puestas y alevines. Esta situación varió de forma radical cuando en 1949... ...el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales... ...introdujo los primeros lucios en el Tajo... ...y pocos años después, en 1955, la perca americana o Black Bass. Tras el éxito de estas primeras introducciones... ...se procedió a repetir la experiencia en otros muchos lugares... ...como objeto de aprovecharlas para la pesca deportiva... ...hasta el punto de estar ambas especies presentes... ...en especial el Black Bass, en casi todos los embalses de la península. A estas importaciones de peces alóctonos realizadas por la administración... ...le siguieron más recientemente otras como la de la Lucio Perca... ...o el gigantesco Siluro... ...alguna de las cuales fueron realizadas por particulares de forma ilegal. Dejando claro que las introducciones ilegales... ...además de constituir un grave delito ecológico penado con fuertes sanciones... ...pueden representar un enorme peligro para el equilibrio de esos ecosistemas... ...la realidad es que la aclimatación de estas especies... ...ha sido extraordinaria... ...brindando al aficionado la oportunidad de disfrutar de lances espectaculares. El Black Bass está considerado como uno de los peces... ...más extraordinarios para la pesca deportiva en todo el mundo. Originario de las zonas cálidas y pantanosas de América... ...hoy se reproduce en otras muchas zonas... ...entre las que se encuentran varios países europeos. En España se le localiza principalmente los embalses... ...pero también, aunque en mucha menor medida... ...en los tramos lentos de los ríos... ...pues es un pez que prefiere aguas estancadas o con poca corriente. Su alimentación se compone principalmente de pequeños peces y alevines... ...incluidos los de su propia especie... ...pero también de ranas, lombrices, cangrejos... ...grandes insectos... ...e incluso ratones y pajarillos... ...que accidentalmente caigan al agua. En función de cuáles sean y dónde se encuentren sus presas... ...más habituales en cada momento... ...el Bass cambiará los lugares de caza e incluso la estrategia... ...pasando de rastrear el fondo a más o menos profundidad... ...a permanecer apostado y medio oculto entre árboles sumergidos... ...o estratégicamente situado entre las rocas... ...o sobre la prolongación de los puntales... ...en espera del paso de un incauto pez. Quizá pueda parecer difícil conocer cuál es su comportamiento... ...de qué se está alimentando... ...y a qué profundidad se encuentra... ...pero si se quiere tener éxito en su pesca... ...es necesario adquirir... ...esa intuición para poder lanzarle el señuelo adecuado... ...en el lugar preciso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Lo primero que hay que investigar en un embalse... ...en un sitio que llevas mucho tiempo sin pescarlo... ...pues a ver dónde están situadas las pescadas... ...y dónde se mueven, ¿no?... ...y qué comida tienen... ...si la tienen arriba, si la tienen abajo... ...también depende de la época... ...depende también de la temperatura, ¿no?... ...o del día... ...porque ahí... ...en verano, por ejemplo... ...cuando hay tormentas en agosto... ...el pescado se sube arriba totalmente... ...a lo mejor está prácticamente... ...pescándolo a 5 o 6 metros de profundidad... ...y hay una tormenta y se sube... ...el pescado grande se sube arriba, ¿no?... ...totalmente arriba y hay que utilizar... ...pues señal de superficie... ...depende de lo que ellos quieran... ...en ese día y en ese momento... ...no hay que llevar una lógica... ...sino que el pescado te va a decir... ...lo que quiere, ¿no?... ...y dónde lo quiere. Lo primero que hay que hacer... ...al llegar al lugar de pesca es por tanto... ...observar el entorno, la configuración de las orillas... ...y cualquier otro signo que nos permita... ...hacernos una idea de cómo es el paisaje... ...por debajo de la superficie. Por regla general, los depredadores... ...buscan situarse en lugares concretos... ...cercanos a los refugios... ...y zonas de paso de sus presas potenciales... ...así, los roquedos... ...cortados de piedra... ...árboles y construcciones sumergidas... ...suelen ser algunos de los principales puntos... ...en los que conviene buscarlos... ...también son apostaderos habituales... ...las prolongaciones de los puntales... ...que entran en el agua... ...y el centro de las entradas a las reculas... ...y pequeñas colas. Conocer las zonas de caza de estos depredadores... ...no garantiza el éxito de la jornada de pesca... ...es necesario conocer también el señuelo más adecuado... ...a cada circunstancia. Durante las últimas décadas... ...la pesca de depredadores... ...en especial, la del black bus... ...ha sufrido toda una revolución... ...gracias a la aparición de infinidad de señuelos... ...de todo tipo... ...que permiten al pescador adaptarse a cada situación... ...veamos algunos de los más empleados. ...aquí tenemos una representación básica... ...sobre todo básica para la pesca de los vanos... ...señuelos diferentes... ...tanto de superficie como de fondo... ...como de media agua... ...y por supuesto hay una cantidad superior... ...a lo que aquí vemos ¿no?... ...de señuelos en el mercado... ...que es amplísima para la pesca de los vanos... ...aquí tenemos una serie... ...que son salas de superficie... ...la hélice... ...el pez de hélice... ...también le llaman serrucho... ...el popper, conocido popper... ...que es el más conocido por los pescadores... ...que quieren pescar en superficie... ...y el paseante... ...es un paseante articulado... ...eh, pequeño... ...que es muy bueno para cuando... ...los bases suben a otros peces... ...como el arbuzno hacia arriba... ...eh... ...y le atacan arriba... ...entonces el paseante es muy efectivo... ...en zonas donde habita el arbuzno... ...bueno ahora pasamos a los peces artificiales ¿no?... ...tenemos aquí... ...dos tipos de cranbikes... ...por supuesto este que tiene la pala más larga... ...profundiza más... ...este cranbikes profundiza hasta 6 metros... ...dependiendo de la pala... ...y de la corpurencia que tenga el pez y el tamaño... ...pues en este caso la pala es la que hace que profundice hasta 6 metros ¿no?... ...aquí tenemos otro tipo de cranbikes... ...en el cual pues... ...tiene la pala mucho más pequeña... ...y profundiza hasta 2 metros ¿no?... ...y el movimiento de este cranbikes es muy rápido... ...por lo cual hay que recogerlo muy lentamente... ...y moverlo... ...en ocasiones a tirones... ...después tenemos un pez artificial... ...en el cual pues profundiza poco... ...prácticamente profundiza medio metro... ...como máximo un metro ¿no?... ...que se le llama un pez flotante... ...bueno además de esto hay muchos más peces ¿no?... ...como hay otros zonajeros sin pala... ...que profundiza, que son ahogados... ...que son rattling se llaman... ...porque hacen mucho ruido... ...debido a las bolas que tiene en su interior ¿no?... ...y se mueven prácticamente como si fuera un jeep... ...o sea hay infinidad de peces... ...aquí tenemos los más... ...los más utilizados... ...los que más compra la gente... ...y los que más utiliza la gente... ...igualmente otro señuelo que es... ...muy básico y muy practicado por los pescadores... ...es el vinilo... ...aquí tenemos pues una serie de vinilos diferentes... ...en el cual pues se puede mover... ...en diferentes alturas... ...y a diferentes profundidades con plomo o bien sin plomo... ...aquí tenemos primero un yerbai... ...que normalmente se utiliza sin plomo... ...¿eh?... ...se utiliza moviéndolo... ...dejándolo caer con tirones bruscos... ...eso ya depende también de la técnica del pescador... ...y que el resultado que le haya dado en una ocasión es en otra ¿no?... ...este señuelo lo utilizan muchos pescadores de diferentes formas... ...uno le introduce plomo... ...otros lo pescan abajo... ...pero normalmente un yerbai... ...se suele utilizar en superficie y suspendido a medio metro ¿no?... ...que es cuando... ...teóricamente es más efectivo... ...teóricamente... ...porque después yo lo he utilizado con plomo abajo... ...y da muy 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 buenos resultados... ...pero claro, cada pescador tiene sus técnicas... ...pasamos... ...a un alombrillo vinilo con pala... ...en el cual esa pala tiene una misión... ...si sabemos moverlo ¿no?... ...es un vinilo que se mueve lentamente... ...y de vez en cuando se le pega un tirón brusco... ...y hace que la pala pues vibre... ...y esa pala al vibrar hace ruido... ...y es muy llamativa para la pesca de blabá... ...o bien en superficie sin plomo... ...o bien con plomo en el fondo... ...tenemos otro vinilo... ...que llamamos... ...o yo le llamo la patata frita ¿no?... ...es parecido a una patata frita... ...y es muy efectivo también... ...si le introducimos un pequeño plomo en el interior... ...para que en el lance caiga lentamente... ...y es muy efectiva cayendo... ...y también pescando con bala en el fondo... ...pasamos a este vinilo que se le llama un Jeep... ...vinilo de Jeep... ...es un Twister... ...es un Twister... ...que es uno de los más utilizados antiguamente... ...y no sé por qué ahora se utiliza mucho menos... ...porque es un sebum muy efectivo y siempre lo ha sido... ...pasamos a este vinilo que es un tubo... ...como bien vemos es un tubo con flecos... ...que también dan muy buenos resultados... ...en ocasiones muy concretas... ...de aquí cada uno... ...cada pescador tiene una preferencia por este vinilo o por el otro... ...por supuesto los vinilos son todos buenos... ...pero cada uno en su época o en su momento... ...o sabiendo utilizar en la profundidad conveniente... ...es más efectivo que otro... ...pero no tenemos que decidir... ...este es el mejor vinilo... ...no... ...todos los vinilos son buenos... ...pero hay que utilizarlos en su momento... ...bueno pues para finalizar tenemos la rana... ...que es un señor en superficie... ...que se pesca sin plomo por supuesto... ...y es muy interesante cuando hay maleza... ...o hay alga o hay algo... ...y se suspende totalmente en la superficie... ...y es muy efectivo... ...y aquí tenemos pues un piqui... ...un pez artificial de silicona... ...con plomo incluido... ...que también es muy efectivo... ...cuando el pescado está suspendido... ...o está a bastante profundidad... ...si lo sabe mover bien... ...y ahora ya pasamos a... ...a dos señuelos que también son muy utilizados... ...y son señuelos que sacan peces... ...normalmente de gran tamaño... ...como es un buzzer... ...o como es un spinnerbait ¿no?... ...el buzzer, la fusión que tiene... ...pues es un señuelo totalmente de superficie ¿no?... ...en el cual las palas... ...se activan al recogerlo... ...y hace bastante ruido... ...este buzzer hace más ruido... ...porque tiene doble pala ¿no?... ...y es muy atrayente para las bases de gran tamaño... ...y aquí tenemos el spinnerbait... ...que es un señuelo muy muy efectivo... ...en épocas como por ejemplo... ...en septiembre, octubre... ...dependiendo también de donde estemos... ...en Andalucía, en el norte... ...depende también del lugar donde lo utilicemos ¿no?... ...pero por ejemplo en Andalucía... ...en septiembre, octubre es muy efectivo... ...para los pases de gran tamaño también... ...por último lo que tenemos aquí es una cucharilla... ...que hay muchas personas que ya lo han dado de lado... ...sigue siendo muy efectivo... ...que lo utiliza cada vez menos pescadores... ...teóricamente profesionales o los que más saben... ...que es un señuelo que a media agua y en superficie... ...es muy muy efectivo". Para localizar donde se encuentran los bases... ...algunos aficionados... ...comienzan utilizando señuelos rápidos... ...que cubran mucha agua... ...y que puedan nadar a diferentes profundidades... ...uno de ellos es precisamente... ...el spinnerbait... ...que se puede hacer evolucionar muy cerca de la superficie... ...o dejar que caiga hasta el fondo... ...y recoger de forma discontinua... ...haciendo que su trayectoria describa dientes de sierra... ...a veces son precisamente esas caídas... ...las que desencadenan los ataques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra opción... ...es el empleo de peces artificiales... ...que dependiendo de su configuración... ...y la velocidad de recogida... ...profundizarán más o menos metros... ...se puede comenzar a recoger apenas... ...han caído al agua... ...pero unos pequeños tirones... ...que provoquen chapoteos y ruido... ...antes de hacerlo sumergirse... ...suelen ser muy efectivos. De todos los modelos existentes... ...los del tipo conocido como crankbait... ...son quizás... ...los más versátiles... ...para esas funciones de exploración. Una vez localizadas nuestras presas... ...podremos seguir intentándolo... ...con el mismo señuelo... ...u optar por otro de los muchos... ...que existen específicos... ...para cada situación. Si se encuentran cerca de la superficie... ...o a pocos metros... ...el buzzer... ...puede ser una buena alternativa... ...pues las vibraciones... ...y el sonido que produce... ...imita a un pequeño ratón... ...u otro animal... ...que haya caído al agua... ...y se aleja nadando. También los artificiales flotantes... ...y con poca pala... ...son muy eficaces en esas capas altas... ...la forma de proceder... ...será similar a la descrita... ...para los crankbaits... ...es decir... ...moverlos con pequeños golpes de muñeca... ...en la superficie... ...antes de hacerlos descender. Después... ...se le puede imprimir un movimiento... ...más o menos lineal... ...o mejor aún... ...con algunos tirones... ...que provoquen aceleraciones... ...en su desplazamiento. Dichas aceleraciones... ...incitan aún más... ...a atacar a su perseguidor... ...al simular... ...un desesperado intento de huida. La efectividad de estos y otros peces artificiales... ...diseñados para pescar en las capas... ...más cercanas a la superficie... ...está fuera de toda duda... ...pero poppers y paseantes... ...se podría decir... ...que son los predilectos en esos casos. Ambos... ...basan su poder de atracción... ...en el chapoteo que originan... ...al avanzar por la superficie... ...más sonoro en el caso de los poppers. Presenciar el espectacular ataque... ...a estos señuelos... ...es un aliciente más para utilizarlos. Como en todos los señuelos artificiales... ...el secreto está... ...tanto o más que en la correcta elección... ...de acuerdo con las circunstancias... ...en saber darle el movimiento adecuado... ...algo que sólo la experiencia... ...es capaz de enseñar. Mientras que el popper basa gran parte de su atracción... ...en el sonido... ...y el burbujeo que produce... ...el paseante lo hace en el movimiento... ...que imita a los alburnos... ...u otras presas potenciales... ...que huyen saltando por la superficie... ...cuando se sienten en peligro. Es un señuelo que requiere un movimiento rápido e irregular... ...que se consigue con un carrete... ...con un ratio elevado en combinación... ...con el juego de muñeca que transmite... ...a través de la puntera de la caña... ...las oscilaciones... ...y pequeños saltos al artificial. Ya sea pescando desde orilla o desde marcación... ...el paseante demuestra su irresistible poder de atracción... ...sobre los bases situados... ...cerca de la superficie. Poder ser privilegiados espectadores de algunos de estos ataques... ...motiva a muchos aficionados a utilizar poppers y paseantes... ...más allá de las épocas más propicias... ...para encontrar a estos peces cazando en las capas más altas... ...primavera y otoño especialmente... ...pero también al amanecer y atardecer del verano... ...incluso en el frío invierno... ...hay momentos en los que es posible pescar con ellos. Quienes se están iniciando en la pesca... ...suelen ser reacios a utilizar señuelos grandes... ...al creer que les proporcionarán pocas capturas... ...sin embargo, ello no es así con el Black Bass. Es este un pez curioso y audaz... ...que ataca incluso a presas que casi le igualan en tamaño. Pero si pescar Black Bass en superficie... ...tiene un atractivo especial... ...no es menor hacerlo en el fondo... ...el reino de los vinilos. Los hay de infinidad de formas, tamaños y colores... ...y también muchas maneras para colocarlos en el anzuelo... ...esta que vemos... ...es la conocida como estilo Texas... ...su principal característica... ...es el plomo corredizo. El señuelo tiene dos puntos de contacto con el anzuelo... ...la parte anterior... ...que ha sido atravesada y colocada sobre la anilla... ...y una zona intermedia que cubre el arponcillo... ...lo que le confiere además... ...un efecto anti-algas. Es quizá... ...la técnica de pesca de Black Bass... ...más utilizada en nuestro país en la actualidad. Las razones son muchas... ...la primera y más importante... ...es que los resultados que ofrece... ...son muy buenos en todas las épocas y condiciones... ...se trata de una auténtica técnica todoterreno. Ello no quiere decir... ...que sea la idónea en cualquier circunstancia... ...pero sí que a poco que se utilice bien... ...difícil será que no nos brinde capturas... ...cuando con otras... ...nos resulta imposible. Otra razón... ...es la facilidad con la que se mueve por el fondo... ...y entre las ramas y otros obstáculos... ...ocasionando pocos enganches... ...y si se producen... ...los vinilos son mucho más baratos... ...que la mayoría de señuelos... ...merece la pena arriesgar. Movimientos que se le pueden imprimir... ...hay tantos como pescadores... ...los hay que prefieren recoger con cierta velocidad... ...intercalando paradas para que caiga hasta el fondo... ...describiendo dientes de sierra. Otros amplían esas paradas... ...dejándolo inmóvil en él más tiempo... ...y recogiendo lentamente a pequeños intervalos. Desde embarcación o desde cortados... ...se puede dejar caer... ...elevándolo de vez en cuando un metro... ...para volver a dejarlo descender. Sea como sea... ...lo importante es la naturalidad. Conseguida la picada... ...aún no se puede cantar victoria. El gran anzuelo utilizado en esta técnica... ...asegura una eficaz clavada... ...pero la violenta batalla que suelen presentar los bases... ...hacen que a la menor pérdida de tensión del hilo... ...se pueda soltar. Hay ocasiones en las que nuestras presas... ...están especialmente recelosas y desconfiadas... ...escupiendo con rapidez el señuelo... ...o mirándolo simplemente... ...sin llegar a atacarlo. En esos casos... ...hay técnicas con las que se presenta el vinilo... ...con mayor naturalidad... ...una de ellas... ...es la conocida como estilo Carolina. Como en el resto de montajes con vinilos... ...para asegurar que no se suelte... ...tras los enérgicos tirones que se ejercen... ...al clavar una buena pieza... ...sobre todo... ...si se hace a bastante profundidad... ...o durante la batalla en zonas con ramas o piedras... ...el nudo... ...ha de ser especialmente fuerte. El vinilo se coloca de igual forma que en el estilo Texas... ...prendiéndolo por la parte anterior... ...y deslizándolo hasta colocarlo cubriendo la anilla con el nudo. Luego se pincha el hartoncillo en el cuerpo de forma... ...que la punta atraviese pero no sobresalga... ...cuidando que el cuerpo quede recto. La diferencia está en el plomado... ...que en este caso... ...es fijo en lugar de corredizo... ...un perdigón... ...cuyo peso variará en función de la profundidad... ...a la que se pesque... ...se fijará a la línea a 30 o 40 centímetros del señuelo. Con este tipo de montaje se consigue que cuando el plomo ha tocado fondo... ...el vinilo descienda mucho más despacio... ...y se mueva de una forma más natural... ...con cada tirón o vuelta de manivela... ...que del pescador. De esa forma... ...se consigue atraer la atención... ...de aquellos individuos apáticos o suspicaces. ...y si no los podemos aspirar... ... estas chut cocenas... ...de Rico... ...es un tren family... ...más allá... ...y si no tienes lo que hará... ...mi para que se mangue... ...y por su volta... ...a la variedad de jornal iraco... ...y también son los trabajos... ...为 no se posense... El montaje Carolina está indicado también en aquellos casos en los que el fondo está cubierto de obstáculos como algas, cieno o rocas. Situaciones en las que también se emplean otros montajes como el drop shot, similar al anterior en cuanto a funcionalidad, pero con el plomo en el extremo de la línea y el vinilo fijado en ella a 30 o 40 centímetros por encima de aquel mediante un nudo palomar. Esas y otras técnicas aún más finas, como el empleo de vinilo sin plomo, se utilizan cada vez más en situaciones difíciles. Pero si a los señuelos se les ha dado gran importancia desde siempre, no ha sucedido así con las cañas y los carretes. Antes se buscaba un equipo polivalente, que sirviese para muchas modalidades, pero desde hace una o dos décadas esto ha cambiado radicalmente. Hoy los aficionados, y no hablemos ya, en la competición, buscan equipos especializados para cada modalidad, e incluso para técnicas específicas. En lo que respecta a las cañas, la gama actual que ofrece el mercado para la pesca de Black Bass es enorme. Desde cañas que podríamos llamar genéricas, que suelen tener una longitud algo superior a los dos metros, desmontables en dos tramos y acción media para pesos de entre 10 y 60 gramos, a cañas muy específicas, para señuelos muy ligeros o muy pesados. La elección de la caña debe ir en consonancia con la del carrete, de manera que formen un conjunto equilibrado. Los carretes de bobina fija abiertas son, con mucho, los más empleados, pues se adaptan bien a todos los pesos y tipos de artificiales, en particular a los más ligeros. Por el contrario, para los más pesados, se están implantando cada vez más los de bobina giratoria, capaces de alcanzar mayores distancias, aunque son más complejos y requieren un cierto periodo de adaptación para sacarles todo el partido y no tener problemas de enredos. También su precio es más elevado. Asimismo, hay aficionados a pescar estos y otros grandes depredadores con equipos de cola de rata. Cañas potentes, con una longitud de 8 pies y medio o mayores, en las que se suelen montar líneas del 8 y como señuelos, streamers o pequeños poppers. No es una pesca fácil, y hasta hace poco tiempo, muy poco extendida, pero está experimentando una gran expansión entre los aficionados. Cualquiera de las modalidades que hemos visto se puede practicar desde orilla. De hecho, el porcentaje de pescadores que así lo hace es abrumadoramente mayoritario. No obstante, hacerlo desde embarcación presenta la enorme ventaja de la facilidad de desplazamiento hasta las diferentes zonas de pesca y poder llegar a lugares muy difíciles de alcanzar a pie. Una embarcación potente hace más rápidos los cambios de ubicación, pero no es en absoluto lo más importante para la pesca en aguas interiores, pues, salvo contadas excepciones, nuestros embalses tampoco son tan grandes. Más interesante es contar con algunos elementos auxiliares, entre los que el motor eléctrico es, con diferencia, el más útil para la pesca. Los modelos con pedal de control de dirección y velocidad permiten desplazarse sin dejar de pescar. Una alternativa al elevado coste de este tipo de embarcaciones lo constituyen otras más ligeras, como las piraguas o el llamado pato. Son, además, una solución a la prohibición de utilizar motores de explosión en determinadas masas de agua. La embarcación tampoco es un accesorio imprescindible para la pesca del lucio, pero sí que ayuda a conseguir buenos ejemplares cuando los buscamos en los embalses, en los que, en muchos casos, se encuentran encortados, desniveles y otros obstáculos situados a bastante profundidad. Una de las formas más tradicionales de pescar lucios es con pez vivo. Sin embargo, son ya bastantes las comunidades que han prohibido utilizar ese cebo en agua dulce. Por el contrario, su pesca con señuelos artificiales está tomando un gran auge y son cada día más numerosos los aficionados que buscan con ellos conseguir esos impresionantes ejemplares que pasan de la decena de kilos. Y es que este pez, sin pelear con la espectacularidad del black bass, sí que opone una gran resistencia, sobre todo cuando se trata de individuos que superan los 6 o 7 kilos. Sin ser la especie más buscada por los pescadores deportivos, sí que reúne varias de las características más valoradas, como son la dificultad de su captura, su resistencia y un tamaño que, en ocasiones, puede llegar a superar los 20 kilos. En otros países más al norte, llegan a rondar incluso los 30. Los señuelos artificiales que se suelen emplear en su pesca son parecidos a los utilizados para el black bass. De hecho, no es raro que cuando se va, tras estos, nos sorprenda el ataque de algún lucio. Al igual que el señuelo del black bass, que hay otros depredadores como el lucio, pues tenemos una serie de muestras, como vemos aquí, que se utilizan para la pesca del lucio. Como vemos aquí, tenemos este pez que se utiliza sobre todo al curricán, porque es un pez que con la caña es casi imposible lanzar, aunque hay quien lo lanza. Pero vamos, lo suyo es ponerlo al curricán, porque ya hay otros peces que existen en el mercado, más pequeños, que son para lanzar. Más pequeños o de menos pala o de menos peso. Y ahora pasamos a los señuelos de vinilo, que son muy efectivos para la pesca del lucio. ¿Por qué? Porque lleva un gran peso introducido en este piqui, se le llama piqui, que lo podemos lanzar a grandes distancias y pescar a mucha profundidad, que es lo que el lucio normalmente está situado, a grandes profundidades, exceptuando en varios meses que se sube para arriba. Aquí tenemos tres modelos, este es el mismo que este, pero con diferente color, y otro pues imitando a un lucio pequeño. También sabemos que el lucio grande se come al pequeño, y además está en un hábitat que por supuesto se encuentra a menudo, lucios pequeños. Y ahora pasamos a las cucharillas. Las cucharillas deben de ser de bastante peso, sobre todo para que cuando en la recogida se mantenga cuanto más pegada al fondo mejor, que es normalmente donde se encuentra el lucio. Entonces las cucharillas de gran peso lo que hacen mantenerse a poca profundidad del fondo y son muy efectivas por eso. Esta de doble pala, muy efectiva, e incluso esta cucharilla también sirve para Blas-Bas, porque es muy parecida a un Spinner Bay. Después tenemos esta ondulante, que también es de bastante peso, son 35 gramos. Son muy efectivas, sobre todo por el peso y por el colorido, ¿no? Que destella bastante. Otra, que es muy clásica, la plateada, que también es muy efectiva. Otro tipo de cucharilla ondulante, más ancha, con colores muy llamativos, que en ocasiones son muy efectivas. Y tenemos pues también prácticamente la clásica, pero con doble pala, con hoja de olivo. Y esta también es muy efectiva, que es una cucharilla con vinilo, que para el Lucio va muy bien. Sea cual sea el señuelo que se utilice, no se anuda directamente a la línea, sino que se intercala un terminal, tradicionalmente de acero, para evitar que durante el combate, el Lucio corte aquella con los afilados dientes que, en un número superior a 700, recubren su boca. En su defensa, generalmente busca el fondo, tratando de enrocarse. Alterna momentos en los que sólo trata de oponer resistencia, con otros en los que da potentes golpes con su aleta gaudal. Ya en la superficie, trata de desprenderse del anzuelo con violentos cabezazos. Si entre el sedal y la terrible boca del pez no se intercalara un terminal apropiado, en alguno de esos movimientos terminaría casi con total seguridad por cortarlo. El terminal de acero tiene, sin embargo, algunos inconvenientes. Uno es el brillo, aunque esto sólo lo es si se pesca cerca de la superficie. Otro es su rigidez, que hace que, a pesar de los quitavueltas, a veces se rice con los giros y quede inservible. Además, según algunos pescadores, resta naturalidad al movimiento de los señuelos. Por todo ello, algunos prefieren sustituirlo por un monofilamento grueso. Aquí tenemos un sedal que es bastante grueso, que lo vamos a utilizar para bajos de línea, para la pesca, para el lúcio. Entonces, estos sedales gruesos, no lo parte el lúcio. O sea, un 0,70, un 0,80, que es lo que se suele utilizar, como bajo, no lo parte el lúcio. Lo puede rozar, pero siempre hay la opción de volver a romperlo y anudarlo otra vez y utilizarlo otra vez por la parte que no ha sido dañada. Pero no lo parte el lúcio. Y la facilidad que tiene este bajo es que es muy flexible y no le pasa como los bajos de acero, que inmediatamente, que se le da dos o tres vueltas, se queda rizado y ya no lo puede utilizar. Aquí tenemos un conector lazo, que es en el cual vamos a anudar el señuelo. Y el nudo es un nudo simple para facilitarlo simple corredizo. Damos cuatro vueltas y lo introducimos por las dos partes y ahora por esta que queda también. Pues ya tenemos el lazo conectado y ahora en la parte superior conectaremos un hemerillo quita vueltas. La longitud que debe de tener el bajo 50 centímetros, 40, dependiendo ya del pescador o de lo que quiera cada uno. Pero vamos, aconsejable es 50 centímetros porque siempre hay tiempo de sanear y que se vaya quedando más corto. Estos bajos así montados son seguros y fiables sea cual sea la forma en la que se busque al lucio. Una de esas formas es la cacea o curricán, para la que se utilizan peces artificiales de diferente tipo, según la profundidad a la que se encuentren. El tipo de embarcación no es importante, pues la velocidad a la que hay que navegar es muy baja. Si lo es, en cambio, la línea, pues al ser bastantes los metros que están fuera del carrete, la menor elasticidad que tenga queda multiplicada, dificultando el momento de la clavada. Por ello, se prefieren las trenzadas al no tener elongación. Esta técnica requiere conocer perfectamente la orografía del embalse para poder llevar el señuelo siempre a la profundidad adecuada, pasándolo cerca de los obstáculos donde los lucios acechan apostados, pero sin que sus poteras se enganchen en ellos. Quizá por la gran dificultad que esto representa, son pocos los aficionados que la practican. La mayoría prefiere tantear localizaciones concretas con cualquiera de los artificiales que hemos visto. Los piquis dan un excelente resultado cuando hay que buscarlos a bastante profundidad. Movimientos en diente de sierra o alternando subidas con caídas hacen moverse la cola del vinilo originando vibraciones que atraen a los lucios que están cazando por las proximidades. aunque se trate de individuos no muy grandes su boca es temible por ello hay que poner especial atención al cogerlos la mejor forma de hacerlo es sujetándolos con firmeza por los opérculos pero nunca por dentro de ellos o por los ojos pues de esa forma les ocasionaríamos graves daños. También desde orilla es posible pescar lucios con señuelos artificiales incluso en los grandes embalses y en superficie. Los paseantes crankbaits u otras imitaciones pueden dar grandes satisfacciones esos días en que se encuentran de caza por las capas más altas aunque no siempre es posible clavarlos. Al tratarse de una especie originaria de países más septentrionales está habituada a climas fríos por lo que su actividad no desciende tanto en invierno como sucede con otras especies antes al contrario para muchos aficionados es esa una de las mejores épocas para pescarlo. ¡Suscríbete al canal! Otra especie diferente pero semejante en muchos aspectos al lucio es la lucioperca introducida mucho más recientemente y que es posible encontrar en algunos embalses en particular en la cuenca del Ebro. Se pesca con las mismas técnicas equipos y señuelos que el lucio con el que suele compartir hábitat La cacea da resultados particularmente buenos con esta especie aunque no por ello se deben dejar de lado otras modalidades Por regla general suelen estar localizadas a cierta profundidad donde esperan el paso de cualquier pez Al parecer introducciones ilegales han provocado su expansión a otras cuencas fluviales como la del Tajo y el Guadiana provocando el descenso de poblaciones de otros peces incluidos otros depredadores como el Black Bass muchos colectivos entre los que se encuentran muchos pescadores consideran por ello a esta especie una auténtica amenaza Para otros se trata sin embargo de una especie con gran valor deportivo e incluso gastronómico aspecto este último por el que es muy apreciada en numerosos países Otra especie recientemente introducida de forma ilegal es el Siluro un descomunal depredador que habita en los fondos cenagosos de ríos y embalses Se le puede pescar de diferentes formas desde el lance con distintos tipos de señuelos artificiales hasta incluso a la cacea Sin embargo una de las maneras que más se está extendiendo últimamente es hacerlo a fondo con diferentes cebos entre los que los pellets que se utilizan en la acuicultura marina son uno de los preferidos Para pescar con este pienso para peces se utiliza una técnica parecida a la empleada en el carp fishing Se anudan varios pellets perforados formando lo que se conoce como hair el cual se anuda a su vez al anzuelo Dada la talla que pueden llegar a alcanzar estos auténticos gigantes de agua dulce los equipos que se han de emplear tienen que ser suficientemente resistentes cañas muy rígidas de unos 3 metros de longitud para pesos de 100 a 300 gramos que monten un carrete muy potente dotado de un freno eficaz y con capacidad para 200 metros de línea trenzada de 0,45 o 0,50 pueden ser idóneas para ello el bajo ha de ser también muy fuerte este que vemos es de Kevlar con anzuelos de 4,0 pero también se utilizan tranzados de 0,60 hay que tener en cuenta que la boca del siluro es áspera y abrasiva y el continuo roce durante la lucha puede llegar a cortar otros más finos un gran plomo y un quitavueltas de calidad completan el conjunto en algunas zonas donde habita el siluro es muy difícil pescar al lanzado la presencia de grandes árboles sumergidos siguiendo el antiguo curso del río suponen un gran obstáculo a la hora de luchar con él se hace pues imprescindible emplear una embarcación para dejar el anzuelo en un área más alta la misión del pesado plomo no es tanto hacer descender rápidamente el anzuelo como fijarlo en el fondo y que con el tiro de la corriente no se mueva del lugar elegido donde se depositan unos puñados más de pellets esta operación engorrosa y lenta es sin embargo determinante para no perder muchas de las capturas al enredar la línea en los numerosos troncos que componían la alameda de la antigua orilla colocada colocada la caña en el soporte se tensa el hilo y se ajusta el freno del carrete para dejarlo en acción de pesca mientras se repite la operación con el resto de las cañas una vez hecho con la última solo quedará esperar una espera que puede ser larga o tan breve que apenas dé tiempo a terminar de montar el resto del capamento la picada del siluro puede llegar a ser desconcertante a veces solo un pequeño tirón de la caña que vuelve a quedar inmóvil y apenas ninguna resistencia al recoger aparte de la del pesado plomo y sin embargo el gigante está ahí es este un pez que come por absorción como si de un enorme aspirador se tratase al detectar el cebo en el cenagoso fondo lo aspira y en muchas ocasiones no siente el anzuelo en un primer momento y continúa rebuscando en el mismo sitio sin producir nada más que pequeños tirones a la línea al producirse la clavada es cuando comienza la verdadera batalla la velocidad entonces es importante hay que salvar las líneas de las otras cañas si las hubiese y recoger gran parte de los metros de la que sujeta a la presa para tratar de evitar por todos los medios que busque refugio entre los posibles obstáculos el esfuerzo es realmente agotador los minutos que dura el combate que pueden ser muchos parecen transcurrir mucho más despacio de lo normal cuando finalmente aparece en la superficie se puede decir que el duelo está próximo a su final el siluro es un gran depredador se alimenta de casi todo ser vivo que pasa cerca de él desde invertebrados a peces incluidas carpas de buen tamaño así como otros muchos animales que accidentalmente se sitúen en su radio de acción aunque su vista es muy limitada detecta los olores más sutiles y sus largos barbillones le delatan el más mínimo movimiento que ocurre cerca de su enorme boca pero aún tratándose de un depredador no desdeña otro tipo de alimentos como peces muertos por ello un cebo con un fuerte olor como los pellets de pescado son un gran atractivo para él un gran atractivo con un gran atractivo Incluso cuando se trata de ejemplares de tamaño medio, la tenacidad con la que se defienden es verdaderamente impresionante, lo que constituye un gran aliciente para muchos aficionados que se desplazan desde muy lejos hasta los embalses de Mequinenza o Riva Roja para pescarlos. Después, el trofeo será una simple fotografía con la captura que, como suelen hacer todos los pescadores deportivos, será nuevamente puesta en libertad. Los hiluros se han adaptado excepcionalmente bien a estos embalses, alimentados por el ebro y su número y tamaño, han aumentado enormemente en los últimos años. Por ello, cuando se hacen bien las cosas, es posible conseguir varias buenas capturas en una misma jornada. Conseguir clavar un gran siluro es toda una experiencia. A pesar de saber que se dispone de un material de excelente calidad, resistente y fiable, de haber hecho los montajes a conciencia y haberlos revisado cuidadosamente, cuando se ve cómo la caña se dobla, llegando en algunos momentos a límites inverosímiles, no se puede evitar sentir el temor de que se produzca una rotura, que el equipo se quiebre por algún punto débil que se haya pasado por alto. Si no se ha tenido la oportunidad de luchar contra un enemigo de similar fortaleza, es difícil entender cómo una pesca que, vista desde la distancia, puede parecer estática, levanta tantas pasiones y atrae a tantos pescadores desde países como Alemania, Reino Unido o Francia. Los grandes siluros no se entregan fácilmente. Hasta que no han agotado sus últimas reservas de energía, no se dejarán sacar fuera del agua. Cuidado, que ahora me ha ido a dar la fuerza. ¿Vale? Vale. Sea cual sea su tamaño, el siluro es siempre un trofeo para el pescador, pero mucho más si por su longitud y su peso son, como en este caso, unos excepcionales ejemplares. Para iniciarse en esta pesca, lo recomendable es dirigirse a alguno de los profesionales de la zona. Ellos les acompañarán a los lugares más querenciosos, les proveerán del equipo necesario y les enseñarán la técnica. Es la mejor forma de conseguir magníficas capturas como esta. Antes de devolverla al agua, se mide y se pesa. Así, junto con las fotografías de rigor, podremos mantener en la memoria los datos exactos del gran siluro que conseguimos pescar aquel día. Un ejemplar de un metro ochenta y más de cuarenta kilos de peso, aunque no sea el récord, no se consigue todos los días, y dejará al pescador un recuerdo imborrable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!